Este proyecto va en serio, van tomando medidas, van arreglando algunas cosas que son, bueno, necesarias a raíz de que va pasando el tiempo y la verdad es que va evolucionando bien Este video está patrocinado por Gip y Gmall, aquí encontrarás claves de Windows 10, Windows 11 y Office a un precio realmente increíble Con el código de descuento SOP obtendrás 25% de descuento en tus compras Simplemente lo aplicas a la hora de pagar y listo Y recuerda que tienes actualización gratis desde Windows 10 a Windows 11 Tienes múltiples métodos de pago y cuando ya tengas el código simplemente lo incluyes en tu Windows y listo Totalmente activado, links en la descripción y gracias a Gip y Gmall por patrocinar este video El proyecto de GTA Online en Playstation 3, específicamente el proyecto GTA OG Y este es un proyecto que en realidad va muy en serio por todo lo que representa Por lo menos ahora miren, acabo de entrar y miren toda la cantidad de personas que hay aquí Ojo, por si tú no lo sabes yo tengo un tutorial en donde explico esto Porque no es simplemente conectarse al GTA V y simplemente iniciar sesión, pues no De ese modo pues no va a funcionar, eso es importante que lo tengas claro Pero chicos, es importante que sepas que si sigues todo correctamente Vas a poder conectarte a este GTA Online Y digo que va en serio porque los chicos se han pronunciado nuevamente Otra vez los chicos de OG han vuelto a decir alguna cosita que puede ser muy importante Y que de hecho es alguna de las quejas que muchos dejan en los comentarios de los videos Muchos dicen sobre la cantidad de hackers que hay aquí Bueno, en realidad no es que sean hackers sino simplemente personas que están cagando al juego Eso es lo que son Y la verdad es que si, son muchos, son bastantes Hace algunos meses, bueno hace algunas semanas creería yo No recuerdo bien el tiempo Pero los chicos dijeron de que obviamente Si ellos detectaban algún uso inusual o algún comportamiento inusual de muchos jugadores Pues ellos mismos iban a estar bloqueando o baneando a esos jugadores No sé si eso funcionó o si no funcionó Pues en realidad no es que juegue mucho esto Pero si sé que hay mucho que se la pasan jugando horas Y bueno me gustaría saber su opinión si mejoró un poquito o si no mejoró absolutamente nada Entonces en fin, hace algunos días ellos también volvieron a publicar algo Que también puede ser una medida bastante buena Una medida bastante necesaria Y es que si tú estás jugando y llega alguien, algún otro jugador A tratar de arruinarte la experiencia Que de eso se trata de volver a revivir la experiencia normal del GTA V En la Playstation 3 por cierto Pues si alguien te cae al juego, si alguien te está molestando bro Ellos abrieron una parte en su servidor de Discord En donde básicamente tú puedes reportar a los jugadores Esos jugadores que te están molestando Que están cagando la experiencia que tú tal vez quisieras vivir en el GTA Entonces hay una partecita en donde pues manualmente tú simplemente te acercas allá Introduces el nickname y todas esas cosas El ID En fin, que ellos van a tomar medidas necesarias y van a ser bloqueados Obviamente lo del automático también va a seguir realizándose Pero no sé si esto es bastante efectivo Pues muchos toman como remedio de eso pues crearse otra cuenta Pero ojo mi hermano que aparte de eso también hay una noticia bastante importante O por lo menos es un dato clave Porque me parece a mí de que son muchos jugadores que están activos No sé, me imagino que hay veces que vas a entrar Van a haber menos jugadores y todo eso Pero resulta y pasa de que ya, ojo Este GTA Online, el OG Tiene más de 50.000 o han llegado a los 50.000 jugadores registrados O sea, eso es una barbaridad Obviamente no van a estar todos completamente en línea en el mismo momento Pues no, eso en realidad no pasa Y tampoco es una cantidad que digas Ah, todas las PlayStation 3 del mundo están jugando online Pues bueno, tampoco Porque si bien la PlayStation pasó los 80 millones de venta O sea, son muchas consolas Pero la realidad es que no queda esa cantidad Pues en la calle, en el mercado Pues en el mundo, en realidad no Eso es claro Pero hay que decir de que 50.000 personas en un juego de estos Que oficialmente no está funcionando online Pues sí que es una cantidad bastante grande Me parece a mí Teniendo en cuenta de que jueguitos como el Call of Duty El Black Ops 2 Que es uno de los más jugados Por lo general te encuentras en cualquier hora del día Más o menos conectados a unas 400, 500, 300 personas O sea, en esos momentos te dicen más o menos cuántos hay Entonces hay que decir de que es un público bastante extenso Creería yo de que obviamente este público se reparte En PlayStation, en Xbox 360 Porque también se puede jugar en Xbox 360 Y alguno que otro que lo esté usando Desde el emulador de la PC Que creería yo que sea muy raro De que muchas personas jueguen esto Desde el emulador Porque para correr un emulador Necesitas un PC más o menos decente Y pues con ese computador Teniendo los requisitos necesarios Pues obviamente voy a jugar sencillamente o facilito El GTA V oficial de PC Entonces no sé qué tanta cantidad lo estés jugando desde un PC Pero desde PlayStation 3, brother Sí, o sea, siempre que yo entro Veo esta cantidad de jugadores así, tal cual O sea, como te lo digo ahora A ver, te lo muestro O sea, veo así Esta lista que Bueno, es grandecita O sea, que te encuentres más o menos esta cantidad de jugadores Siempre, pues, está brutal Eso es muy bueno Entonces chicos, pues Importante que sepas eso Recuerda, los chicos de OG Abrieron el Discord Para que reportes manualmente A los jugadores que arruinan la experiencia tuya O de los demás Así que lo puedes hacer Y felicitaciones por llegar a los 50.000 Jugadores registrados en GTA OG También es bastante Así que, brother Este proyecto va en serio Van tomando medidas Van arreglando algunas cosas Que son, bueno, necesarias A raíz de que va pasando el tiempo Y la verdad es que va evolucionando bien Así que, mi hermano Pues ya yo no te quito más nada de tu tiempo Si te gustó el video Simplemente deja tu buen like Si no conoces el canal Yo te invito a que lo revises Que lo mires Que lo observes Y que si algo te sirve Si algo te gusta Te quedes aquí Porque si te gusta la Playstation 3 Los videojuegos en general Pues, brother Este es tu canal Así que, mi hermano Nos vemos hasta la próxima Bye, bye Suscríbete, mi brother Suscríbete, mi brother Nos vemos, chicos Bye, bye Bueno, vamos ahora sí A buscar gente Nos vemos Bye, bye No, no, no What the fuck?